Hace más de un año hice este jardín eterno. ¡No lo tengan! Así plantaremos el ecosistema. Con las marcas que aún no lo he destapado. Hoy lo haremos con fines educativos. ¡Pah! Explota. ¿Qué? Miren cómo está, granjeros. Aún sigue con vida. ¿Qué? Hay un caracol. Mírenlo, ahí se ve. ¿Cómo habrá sobrevivido todo este tiempo? Increíble. Cuando hice este jardín se supone que no debía abrirlo ya nunca. Ya que con todo lo que tenía adentro se cuidaba solo. No tocaba regarlo ni nada. Pero, pues ya está muy sucio y le voy a hacer un aseo. Uf, sí cambió harto. Otro poquito de agua. Pero muy poquito. Y lo tapo otra vez. Díganme en comentarios cuándo quieren que lo vuelva a abrir. Hoy es 10 de febrero del 2023. ¿Les gustaría un jardín eterno 2.0? Chao, granjeros.